A escondidas y de tapadillo, dice la presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, que el alcalde socialista de Llin ha vendido dos millones de metros cúbicos a los regantes de Murcia y Levante. Ramón García estaría mercadeando con el agua, un auténtico escándalo para el Partido Popular teniendo en cuenta la situación de sequía y las necesidades hídricas de la región. Una venta de agua sin base legal que podría llegar a tribunales. El PP asegura que harán lo que tengan que hacer y acudirán a donde sea necesario para defender el agua. Una venta de agua de tapadillo hacia las provincias levantinas, que a diferencia del trasvase Tajo Segura, se realiza de forma oculta. Desde el PP recuerdan que los gobiernos de signo popular, a nivel nacional y regional, han sido los únicos que han garantizado una reserva mínima para los embalses de cabecera.